A ver esto que por sucede, funciona? Uy! Uy! Paso de todo ahi! Bueno! No la llega a salvar! Ahi vemos! De color naranja! De color naranja! San Judas Tadeo! Y ahora llega a salvar! Los visitantes de local parroquial Azul con Vivos Blancos! Faltando un minuto para que termine la primera final! 27 para San Judas, 12 para Parroquial! Muy interesante el partido, muy trabado, muy poco tiro de 3, se está jugando mucho la pintura, bueno, solo para llevármela contra mi, jejeje, pero si hubo de los dos equipos, hubo relativamente pocos tiros de 3, prefirieron usar la pintura, ahi vemos, y lo dejan solo? Bueno! Intento! Ah! Que pena rebote! Parecía que estaba en carrera! 27-12! Última jugada! Buen manotazo ahi! Muy buena defensa ahi de San Judas, presionando la salida! Un cañonazo del pasado, pero buena la idea de amagar el tiro y pasar! 5 segundos, 4, 3, 2, 1, no vale! Bien! Así se va la primera mitad, repetimos, San Judas Tadeo 29, Parroquial 12, muchas faltas, la primera mitad que arrancó muy tranquila, muy pareja, pero San Judas a fuerza de defender, de robar, de salir en transición, logró despegarse, los dos equipos con bastantes rotaciones del banco, pero bueno! Vamos cerrando esta fecha, por el momento ventaja para la visita, los de Mar del Plata, San Judas Tadeo! Parroquial, que tiene que apretar en defensa, pero sobre todo tiene que intentar ponerle tiza al taco en ataque, si mejora el porcentaje de tiro está en carrera. Nosotros hacemos una pausa acá, y volvemos enseguida con la segunda mitad de este partido que cierra la fecha, no se olviden de darle a me gusta y compartir! ¡Gracias! ¡Gracias!